Al haber traicionado el amor que me das con una locura Qué estúpido fui, ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo, con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego y te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que extraño tus manos, que muero de ganas Volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre Y me muero de miedo pensando en otro hombre Era residente, fue su juventud No quiero ni pensar De rodillas te pido No quiero ni pensar 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 No quiero ni pensar